Organizaciones religiosas y grupos pro-vida marcharon en Guayaquil en contra del matrimonio igualitario. Pidieron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que destituya a los jueces de la Corte Constitucional que tomaron esta decisión. Veamos el reporte de César Velasígui. Este instrumento de viento lideró la marcha en contra del matrimonio igualitario que fue aprobado el pasado jueves por cinco magistrados de la Corte Constitucional. La avenida 9 de Octubre desde el Parque Centenario fue recorrida por cientos de personas entre líderes religiosos y grupos pro-vida. Creo que todo el pueblo ecuatoriano quiere escuchar lo que piensa nuestro presidente, lo que piensa nuestra alcaldesa, nuestro gobernador. Estamos cansados de que en este tema siempre den la cara para otro lado, se hagan como que no conocen, cuando es una situación que le está afectando a toda la familia. Una consulta para enterrar por completo esa intención de ver aquí a cinco o diez años nuestros hijos, que sea normal estar en los parques, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. El recorrido duró aproximadamente una hora y llegó a las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahí presentaron un escrito para que se remueva a los jueces constitucionales. Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Marlo Brito, aseguró que lo realizado por la Corte Constitucional fue resuelto tras un exhaustivo análisis. Luego de un debate profundamente técnico, profundamente profesional, a adoptar una declaración y una sentencia absolutamente clara. Todos los seres humanos somos iguales. Mientras tanto, las organizaciones recogen firmas necesarias para la consulta popular con el fin de anular el matrimonio igualitario. El sábado será la próxima marcha y esperan triplicar la cantidad de asistentes.